Y bueno, enseguida la participación de la Escuela Primaria Urbana Federal, Ignacio Ramírez, de Colonia Las Palmeras. Un saludo cordial ahí para toda la gente de la colonia que nos sigue, grandes seguidores de nuestro blog de turismo atrayaquense, Escuela Primaria Urbana Ignacio Ramírez, de la Colonia Las Palmeras. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!